Parece una broma, pero empieza la canción del villancito y están bailando. Y nosotras dos bailando acá. Pero yo no sé si es como en tía, así, alrededor. Hemos de ser de las, ¿cómo se llaman? Las que bailan las piernas en Navidad, el típico baile de Navidad. De las Rockettes. De las Rockettes. Hemos de haber sido de las Rockettes. De Radio City Music Hall. Eso está, mira. Oigan, pero dejemos Nueva York y vengámonos a México. Alejandra Ábalos está lista para darle vuelta a la página en este 2022, luego de un montón de polémicas, mi querida Alejandra. ¿Cuáles son sus propostos para el 2023? Espero no hablar ya de José José, ¿eh? Alejandra Ábalos ya está lista para celebrar la Navidad y cerrar con broche de oro este 2022. En exclusiva para Sal el Sol, nos abrió las puertas de su casa para contarnos lo agradecida que está con las bendiciones que recibió este año. Guau, un año de oportunidades que fueron oportunidades de oro, de esos garbanzos de alibra que llegan a tu vida y que dices, valió la pena. He tenido la fortuna de regresar a los espectáculos, compartiendo escenario con grandes cantantes, intérpretes y compositores. La gran satisfacción de ver a mi hija volar, de tener ya su trabajo, su profesión, estar ejerciendo lo que más le gusta, que es el marketing digital, con esos planes que todavía no se acaban para mí, porque cada año me propongo muchísimas cosas, pero lo que he logrado hasta el día de hoy en este año ha sido maravilloso. Lo que más le gusta de esta época es arreglar su casa y llenarla de los ricos olores de la comida navideña. El árbol, la decoración, el sentir en la casa... El espíritu navideño, ¿no? Es espíritu, perfecto, sí. Como tú bien dices, pues saco mis velas alusivas a la Navidad. Trato de que haya siempre un ambiente, incluyendo el olfato de esos olores de la Navidad, de apay de manzanas y canela. Uno de sus propósitos para el próximo año es bajar de peso, pues reconoce que tiene unos kilitos de más. Empezando con el peso, lo quiero afianzar ya una nueva forma quizá de alimentación. Voy a tratar de bajar de nueva cuenta, desintoxicando mi cuerpo. He estado informándome acerca de esto y ya estoy de la mano con un médico bariatra y estoy de la mano con un médico dedicado a las hormonas y estoy muy enfocada ya en lo que es la nutrición. Y esto le agradecerá al niño Dios en la cena de Navidad. Bueno, en principio la vida, la salud. El darme la oportunidad de estar con la gente que quiero, el que todos estemos bien. Pero quiero desearle a toda la gente de Sale el Sol una extraordinaria Navidad, que se lo pasen hermoso con la familia, con sus seres amados, con sus amigos. Y muy bonito y próspero año, pero en salud, primeramente, en dicha, en éxito, en que todos los sueños los logremos llevar a cabo y que se nos cumplan con éxito. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Mira, pues, gracias. Nos mandó felicidades a todos. Sí, y a todos los dos. No, y a todo el público. Ella no le gusta porque yo, efectivamente, fui una de las personas que dijo que Alejandra ya debería dejar de hablar de José José. No fue su súper amiga. De repente, nadie entendió por qué defendía a Manuel José o Brian Franier, este joven que dijo ser hijo de José José. Entonces, era como... Y a ella no le gustaba. Pero la verdad es que no tenía nada que ver en esa polémica. Sí, y finalmente ya no lo hace. O sea, desde hace un tiempo que dijo que ya no quiere hablar de esos temas y hablar de su carrera, de lo que está haciendo, porque es mejor, ¿no? Claro. Canta precioso, Alejandra Ábalo. En este, previo a la Navidad, acabamos de hablar de alguien que no te quiere. Alejandra, vamos a hablar de alguien que no me quiere. Así nos vamos pasando. Pero en diciembre todos somos buenas personas, siempre lo decimos. No, pero bueno, muchas gracias a Alejandra y por supuesto, extendemos al público todos los buenos deseos. No, perdón, ya le iba a decir, y al rato Verónica Castro. Claro, podemos tener...